Hola, estás en la página de Facebook de Los Mismos de Siempre. Queremos agradecer a toda la gente que le dio un like y estuvo visualizando el último programa con Elodie. Muchas gracias a todos. Soy Soledad Fernández y aquí comienza Bienvenidos al Banquete. Bueno, bienvenidos al Banquete. Somos los mismos de siempre. Hoy estamos en los Estudios Arena Digital de La Laguna visitando a una de las bandas más destacadas del panorama musical. Está integrada por cuatro grandes músicos de larga trayectoria. Su sonido nos recuerda a las bandas más oscuras de los 80 y los 90. Tienen un excelentísimo directo. Hoy estamos con Monkey Faces. Bienvenidos al Banquete. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos al Banquete! Les agradecemos por este momento que nos dieron. Estamos aquí en Arena Digital. Y bueno, queríamos saber cómo empezó esta banda. Bueno, el origen de la banda Yo tenía, desde hacía tiempo Yo soy de Lanzarote, ¿no? Y desde hacía un montón de tiempo tenía un montón de canciones ahí Bueno, esperando salir a la luz, ¿no? Cuando me vine a vivir aquí a Tenerife Contacté con Carlos, el guitarrista Y le pasé los temas Y bueno, decidimos empezar a ver cómo podíamos montar las canciones Ver por dónde podía salir, por dónde podía salir Y a su vez luego Carlos contactó con estos dos monstruos que están aquí Manolín y Fede Escucharon los temas Vieron que tenían posibilidades Y que estaban en una onda en que todos coincidimos Nos gustaban Nos gustaban, sí Y nada, empezamos a montarlos Y la verdad que, bueno, ha llovido Pero ha valido la pena Ha llovido bien Ha valido la pena, sí ¿Y por qué se llama Monkey Faces? Eso se llama Manolín Realmente el grupo se llama Monday Monday, Monday y Faces Que los caretos del lunes, ¿no? Sí, sí, sí Que nos viene muy bien Vaya, a ver Tengo una llamanera, ¿la puedes entender? Sí, 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 claro, claro, claro Hundirnos la toma Vale, así que a ver qué vamos a hacer Hola ¿Quieres que me llamaste? Hola Hola Está la fan número uno de las diseñadoras de, por ejemplo, de las carátulas del disco y tal Bueno, te dejamos que estamos en directo a la entrevistada Si quieres, ven por aquí y te une ¿Qué? Se llama Monkey Faces Lo voy a explicar otra vez Monkey Faces, porque antes lo llamamos Monday, como Monday, no sé si se mande, ¿no? Monday y Faces, son los caretos del lunes Que nos quedan muy bien Pero una amiga mía, oye, dice Ay, qué bonito lo haga el grupo de los Monkey Faces Y yo, no, no, son los Monday Y dice, ah, perdón Y al rato volvió a decir los Monkey Y yo, coño, pues nos pega más los Monkey Y esa fue la unidad de la razón Porque llaman a los Monkey Faces Los caras de mono Los caras de mono Que realmente a mí nos pega más Nos pega más La verdad que hay algunos que otros tenemos cara de lunes Sobre todo por Carlos ¿Cómo definirían su música? Eso es el que es el que acaba Carlos No, después se lo pasa a él Que él sabe mucha de música A mí, de verdad, mi percepción Yo estaba dando clases de batería por aquí Cuando aparecían ellos a ensayar Y yo escuchaba aquello Y la verdad que me gustaba Esa función electrónica Yo ya la veía con baterías Y con un bajo muy potente Porque era como algo que yo sí estaba oyendo En las tendencias más urbanas Pero claro, viendo después a Carlos en directo El tema del pop o rock británico El hard pop Como después se definió un poco Realmente lleva esa línea Entonces esa línea de pop británico Pero muy gamberro Y la parte electrónica Realmente es una función Que para mí me parecía muy interesante Y en directo yo la disfruto En concreto muchísimo Porque sobre todas las bases Que hay electrónicas Meternos encima Determina un estilo Que sí está Pero hay mucha personalidad Sobre el escenario Y aquí don Carlos En ese sentido manda mucho Entonces es una gozada Ver ahí a nuestro gala Que es particular No sé yo en el brief pop o hard pop ¿Y cómo es el proceso de composición? ¿Se juntan los cuatro? ¿Componen? ¿Qué hacen la música? No, 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 no Y yo pienso en electrónica Añadirle Porque en sus canciones Siempre compran cosas muy buenas Y yo añado la parte electrónica Que es la que hace que haya un... No, que suene bien Porque todo suena muy mal Yo lo arreglo todo Y luego Fer le da la parte acústica Del directo Del rollo Y todo acaba en Manolín Aquí en el estudio En el libro El hacer la mesa final Pero en sí es también Los cuatro, ¿no? Sí, son los cuatro El proceso de composición Cada uno tiene su parcela Pero en realidad es muy abierto Eso no se suele ver en muchos grupos De hecho, normalmente La persona que compone la estructura de la canción Suele ser muy celosa De protegerla No, no, esto es lo que yo quería y tal A mí me sucede todo lo contrario Porque con el tiempo me he dado cuenta de que Cuando das con gente Que pueda engrandecer las canciones Y que pueda darle un punto de vista Ese soy yo El que engrandece Lo mejor, lo mejor Aparcar esa cosa que tienen los compositores Y dejarla Y entonces yo cuando se la dejo a Carlos Le digo, Carlos Haz lo que quieres Y además se lo digo siempre Carlos Haz lo que quieras con la canción Ponle más tiempo Menos tiempo Sube la velocidad Más velocidad Ponle más estrofas Quítale instrumental No instrumental Así Y funciona Y además cada vez funciona mejor Se enriquece Sí, se enriquece Sí, sí Y ahora De último Y ahora de último Como el Carlos Maggi Sucede que Carlos Que también es compositor Él también trae Algunas de las canciones En las cuales estamos trabajando ahora Recientemente Y ahora él hace lo mismo conmigo Me la da Y dice, mira Métele tú una letra Piensa en una melodía Y tal Lo que quiere decir que Está muy bien Confianza Feliz Yo estamos solo por la pata Nosotros somos que queremos cobrar Y tener un trabajo Y nunca cobran No, nosotros Nosotros estamos en arquitectura Lógicamente Esta parte necesita Después una solidez Y aquí estaría Don Manolín Y yo Con ese trabajo De poner Unos cimientos muy sólidos Para que todo esto Camine espectacularmente Y lo disfrutamos Vienen de Una trayectoria De otras De otras bandas Sí Él es el hijo de Jaco Pastorio Gran bandista Que para el canse Llevamos toda la vida Llevamos toda la vida En esto Si te voy a la verdad Sí Yo a Carlos Desde niño Lo he visto Los escenarios Siempre lo vi en Gran Canaria Yo iba con bandas De aquí de Tenerife Y siempre Nos lo tropezamos Con muchísimos grupos Y nunca pensé En poder compartir Con él Por ejemplo Fede toca con 20 años Y toca con Palmera ya Ya estaba así De los niños prodigios Estos Se dice cierto Con 20 años Ya tocaba con todos Los grupos grandes Que había aquí Y ahora ya con 25 Ya sigue tocando Con los mejores No, pero así es verdad Que toda nuestra experiencia vital Se ha unificado aquí Y eso Sabemos lo que no Debemos hacer Que eso es importante Que importante No sabemos lo que hay que hacer Pero lo que no hay que hacer Es que lo sabemos Nos vamos a la perfección Y toda esta victoria Ha acabado en esto Que sí Que sí Que eso La potencia del directo Es lo que sorprende De la banda Sobre todo Bueno, tienen un EP ¿No? Sí Se llama Hard Love Sí ¿Cómo lo recibió el público? Bueno, eso es... Pues regalado Pues regalado Hicimos, sacamos un EP De cinco temas nada más Que probablemente no vamos más Pero para darnos a conocer un poco Antes de... Y para tenerlo nosotros Y ver lo que opinaba la gente también ¿No? Hay cinco temitas ahí Que está la balada Que te gusta aquí, por ejemplo Sí Y realmente ya no es lo que hacemos en directo Con los temas ya los hemos reventado Y lo hacemos totalmente diferente Pero bueno Es una pequeña muestra A la espera de que saquemos ya el disco Eso Eso De la próxima pregunta Pero es que estamos ahí muy... Estamos en proceso todavía Vale La verdad es que la trayectoria De esta banda Concretamente Es curiosa Porque nosotros empezamos al revés Que suele... Como suele empezar casi todas las bandas Que es ensayando, ensayando, ensayando Y luego En todo caso grabas el disco Claro Nosotros tenemos la ventaja De que ensayamos aquí Arena Digital Tenemos un estudio a mano Ahí al lado Y entonces claro Cuando nos juntamos Vimos los temas Vimos los puntos de vista Y decidimos Oye Vamos a grabarlo Para ver una primera toma de contacto A ver cómo sacamos de aquí Y luego En directo Los modificamos O sea Quiero decir que lo hemos hecho Justo al revés Claro Ahora eso sí Ahora volvemos a cerrar el círculo Y ahora ya sabemos Cómo tenemos que grabarla Porque lo que vendrá ahora Recientemente Será un disco ya En serio Con todas las canciones grabadas Pero eso sí Procesadas De aquí a allí De allí a aquí Y en todos los sentidos Vamos que pasan por mi mano Las manos mágicas Y tienen previsto Más o menos Para cuando El disco El disco Tenemos prensa Va a venir un productor Si Dios quiere De Madrid Después del concierto Tú también tú estás morla Todos vamos a saber No sé si lo sabrás Supongo que si lo sabrás El 31 ahí En el recinto ferial Y después Ya para la siguiente semana En junio Que te voy a decir La fecha Mira David Cano Que es el de Cycle Que recientemente Acaban a dar los premios Vicious Es un productor muy bueno Y encima cocinero Cosa que mola Claro Vamos a comer de él Vamos a intentar Que va a venir aquí A hacer una preproducción Una producción Ya veremos en qué queda la cosa Y a ver si él nos vende Está con Susterfuge Record Creo, ¿no? Sí Se dice así Susterfuge 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 Y puede que tengamos No sé Ya veremos qué pasa Nosotros tampoco pensamos Mucho Y no estamos siempre pensando Que sea lo que Dios quiera Que el salgado que vaya saliendo Exactamente Nosotros vamos a seguir para adelante Y tocar en los sitios Que nos ofrezcáis Y que tengan condiciones Para tocar bien O sea Vamos a tocar en sitios pequeñitos Que nos reúnan Unas condiciones mínimas Aunque ya lo hemos dicho Sí Pero una vez Se aprende de una vez Claro Y bueno Estabía que eran todos Corecas los que había Entonces no hay problema Pero vamos a tocar En conceptos grandes y tal Porque si no Nosotros quemar Cuando tocas en un sitio Una fiesta de un pueblo Con todo mi respeto Para la fiesta del pueblo Pero es que ya no son lo que eran Te montan un equipo buenísimo Para elegir la romera mayor Y luego para el concepto de rock Que ponen cuatro octavos al calado ¿Sí o no? Sí, sí, sí Es verdad ¡Suscríbete al canal! ¿Sí, sí, 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 ¡Suscríbete! 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 De hecho cada vez que canto la letra es diferente porque... No, es mentira, mentira. No ocurran buenas pronunciaciones que no vean. No, no. Intentamos que... Eso sí, para mí es sagrado. Si vas a cantar en otro idioma, hazlo bien. Hinda bien, claro. Quiero decir, tienes que intentar! Poner el acento lo mejor posible y sobretodo la prueba de fuego. Y es que estés delante de un público británico o americano y entiendan todo. Porque todos entienden menos nosotros lo que yo... Y yo no tengo idea pero bueno pero.... está hablando de los que son católicas la canción de hecho hay mucha gente que sin vernos luego nos ven así tan morenos y tal y se ve claramente que somos de aquí pero sin vernos mucha gente dice, coño, parece un grupo guía y eso halaga porque es bueno, yo muchas veces también las letras a veces las paso por algún amigo inglés que tengo para que las revise y que todo esté al milímetro porque si no, no hay la pena un gran trabajo claro, porque tú imagínate que luego las canciones aquí suenan muy bien y tal luego las oyes en inglés, la lees y dices, pero esto, no está diciendo nada eso no puede ser, hay que hacerle bien ¿cuáles son sus influencias? ¿qué música escucharon, escuchan? esa es para Federico, yo no tengo influencia yo soy un claro indicador de que se tiene que escuchar de todo y yo he escuchado y grabo de todo yo he estado grabando con Sabandeño y al día siguiente estar con Especie o sea que el abanico en el que nos podemos mover todos es bastante versátil en este caso yo creo que soy el más versátil de todos Manolín tiene una trayectoria desde el jazz, el funky, todo los chichos bueno, yo también con Chalá hemos tocado además de freelance con muchos artistas internacionales y nacionales entonces las influencias cuando uno es profesional de la música no puede ser una tara en este caso entonces tienes que adaptarse y ser muy versátil y sobre todo en Canarias, los músicos solemos ser muy versátiles porque cuando hay que comer, tienes que tocarse en todo entonces es algo muy bueno que nos pasa en las islas y que todavía no sabemos aprovechar entonces es un potencial brutal el saber entonces el respeto máximo a todas las músicas y después saber el vocabulario de cada estilo eso es muy importante cuando estamos trabajando en este sentido trabajamos con secuencias, trabajamos con una línea de bajo especial o una guitarra determinada entonces todo ese bagaje al final lo que te va a dar es una coherencia musical entonces en mi caso yo escucho de todo, toco de todo y máximo respeto, además sigo aprendiendo diariamente de cualquier cosa ¿Por qué decidieron dedicarse a la música? Bueno, eso ha oído No, no, yo... Siempre hay un principio No, dedicación es, naces con ese don o con esa cara mental Yo de pequeñito pues siempre en mi familia soy el pequeño de 14 hermanos y claro pues... pues todos escuchaban música o sea, todo el día uno tocaba después tenía un padrino que tenía dos pianos en su casa y yo a lo mejor con un año pues me sentaban ahí me ponía a tocar el sillo, fuera rico pero tú y tú de la canción que aprendí, la primera canción que aprendí ¿Túas tu familia son músicos? ¿Casi todos? ¿Tú hermanos? Sí, todos tienen Todos artistas Y eso, es que naces con ellos y dices Los Antonio Ramos Todos los Ramos son artistas Es curioso, ¿verdad? Es curioso Yo creo que el tema de la música de estar metidos aquí en manos llevando tanto tiempo yo creo que no es algo que se decida No sé cuál es el amor Buscar un grado de motivación en el que tú sigues y tienes como objetivo como La brújula y un norte y porque si ahora hay mucha contaminación Que bonito, que bonito socafiche de La brújula y un norte Va llegado Hay mucha contaminación en YouTube y todo eso nos contamina muchísimo y hay mucha influencia y se puede aprender rápidamente porque ya está la información ahí en la historia nuestra musical es un poco de... Antes no había... No había nada No... Es porque te lo tienes que currar y tardamos mucho tiempo en currarnos a lo mejor ahora mismo que tiene un musicazo increíble en dos años tienen un bagaje cultural espectacular Sí Nosotros tuvimos una larga vida para poder hacer eso ensayo y error y aprendimos mucho pero tal vez ese tiempo nos dio toda la experiencia pruebas de sonido saber cómo esto sí o esto no Aprender... Entonces, hay un valor añadido en la abuelía esta que tenemos en su abuelía Gracias por lo de la abuelía Y después está el tema de los talentos Que yo, como... Mire, formación profesor del profe creo que hay que buscar los talentos No sé si tuvimos algún ser un familiar por ahí próximo que detectara nuestro talento y nos pusiera en el camino porque eso es importante Entonces, yo creo que padres y profesores tienen el gran deber de detectar el talento de sus hijos para poner en el camino Escuchando Exactamente, el bajista el futuro bajista porque tienen si quieren niños felices niñas felices que realmente sin pensar en el dinero construyan una una especie de educación emocional fuerte y duradera tienen que buscar ese talento y desarrollarse y crecer en ese talento Entonces, yo creo que nosotros lo tuvimos claro que teníamos un cierto talento musical y por ahí nos fue Entonces, cuando a lo mejor hay momentos de declive emocional es la música el único soporte que nos vuelve a reflotar y eso lo tenemos claro En el arte En el arte Exactamente En el talento individual que cada uno tenga Exactamente Si tenemos un don hay que donarlo Es verdad Es verdad ¿Se puede vivir de la música? Ahí estábamos en eso estábamos en eso estábamos Mira, yo llevo intentando vivir de la música desde que que era así Así Te digo si yo fuera rico hay todavía ahí claro hay todavía ahí hay todavía ahí y desde los 16 años estoy con instrumentos encima y ya y viviendo de esto y ya estaba tocando Trabajar, trabajar no has trabajado en tu vida Pero... no sé No, si curra que no vea Él es técnico de luces también Nosotros curramos el Teatro Vimeral Él es técnico de luces yo de jefe por supuesto de sonido de sonido y ahí curramos como... ¿sabes? Nosotros curramos mucho también de currar no de de jajiji ¿Vale? O sea que somos músicos pero que curramos mucho Él curra mucho también En ese sentido yo curra Y él también curra mucho En la parte de música profesional o de ser profesional de la música que a veces no es lo mismo el gran problema que estamos teniendo es que trabajamos muchísimo puede haber buenos sueldos pero la pregunta ahora es ¿Cuándo se cobra? Sí Entonces no puedes mantener una estabilidad en tu vida Yo soy una persona creo que un poco equilibrada en ese sentido y me cuesta horrores Yo trabajo muchísimo y si me vengo a sumar lo que me deben puede ser el año de trabajo de una persona pero porque incluso instituciones públicas te hablo de cabildos o de cabildos etcétera nos dan o nos dejan a deber muchísimas cosas O sea al músico no se le paga como se le paga al fontanero No, 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 no El fontanero llega ahí te arregla la tubería y si no le paga no te la arregla Exactamente El músico va a tocar y luego igual ni le paga Y que después está eso que el fontanero sabe todos sabemos que tiene un conocimiento y que tú lo necesitas para que te arregle eso y del músico lo que notamos o del artista es que como que bueno este viene coge la guitarra y lo pasa bien y encima quiere que le paguen bien Eso, exactamente Y no se tiene en cuenta Estamos hablando de Manny Manuel ¿no? De efecto Manny De efecto Manny No se tiene en cuenta horas de ensayo horas de estudio el dinero que uno invierte en equipos en clases no se tiene en cuenta Eso es una cuestión cultural en España en concreto Fuera de España hay mucho más respeto a todo esto y el trabajo que se hace Entonces creo que sí reivindicamos desde tu plataforma en este caso que nos dan oportunidad en que se sea más consciente de que cuando en Mercadona compramos y pagamos en el momento algo parecido tendría que pasar con la música Con la música Tuvimos una época muy buena que cobramos antes de empezar a tocar Sí, es verdad Había muchas productoras super serias que antes de tocar ya teníamos la pasta en efectivo además ni cheque ni ingreso y te subías con una sonrisa era una gozada ir a tocar así ahora ya es dos, tres meses Sí, sí Sí, sí O sea la música para las instituciones públicas o sea es mortal Es amateur Es amateur porque es que nadie cobra salvo que vengas de fuera de las islas O sea, los sabadeños Los sabadeños tampoco Si vienes de fuera de las islas cobra antes de venir Vale Pero si eres de aquí te tienes que esperar porque el ayuntamiento de Laguna es... Como todo el ayuntamiento está en la mínima un mes y medio tienen que pagar cualquier cosa pero sin que haya ningún problema o sea, tienen el dinero es simplemente el tramilaje, ¿no? Sí Los gastos de la gestión La burocracia La burocracia que se llama y tal Tío, ellos cobran todos los putos meses el 28 Claro O puede que el 24 Vale Ellos, los que hacen esa factura Peño tío, ¿qué pasa? Con una puta ley que digas que cosas tal tú pagues así con tal Pues la música no existe La música y todas las cosas así acaban con el... Sí, se está siendo puya mader Claro Y entonces el valor también el público deja de darle valor al artista que se va a escenarios Da igual lo que me pongas me lo voy a comer Claro Y al final deja de haber criterio Por eso también hay que educar al público o sea, hacer público y que sean críticos y selectivos ¿Viste el río de los festivales? ¿En el Facebook salió un artículo sobre el río de los festivales de RIGUE? Pues el rigue parecía que había tenido un auge, que se había puesto como demo de metal, ¿no? La persona que uno está hablando, no sé quién es ahora, o está de puta madre, dice que es mentira. La gente va a los festivales de rigue por el río del fiestuqui, ¿no? De los que se han organizado, ¿no? Sí, el rototón, a lo mejor. Exacto, la luz que controla. Y ahora ya no van. O sea, hacen una tocata de un grupo rigue en una sala cerrada y no va ni Dios. Porque a la gente no le gusta el rigue realmente. Si van a los festivales a ligar y a colocarse. Exacto, y a pasarlo bien y a jugar peta y tal. Pero si lo hacen como concierto, vamos a un concierto de rigue, en una sala de concierto, no va ni Dios. Entonces es el rollo, igual que el reggaetón. Entonces dicen, no, es que a la gente le gusta mucho el reggaetón. No, señor, lo que le gusta a la gente del reggaetón es la masa, la fiesta, las pibas que explotan y ese tipo de cosas. Pero no van a por la música en sí. No es que a la gente le gustara el reggaetón, que es una música mala, como dice todo el mundo. No, 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 te pagan a los conciertos de rigue, por lo que ellos conllevan. Entonces es muy difícil que tú lo hagas a un concierto de jazz, por ejemplo, al aire, y pretender que la gente pague y decir, no vale, Dios. ¡Gracias! 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 ¡ u81,x-u 1,2,1,2,1,13! ¡Gracias! 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 ¡1,2,1,2,1,2,2,1,1,2,1,1! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No, Manolín no, Carlos, Carlos, venga. Bueno, vamos a ver. No solamente no llevamos 20, el otro día yo lo estaba pensando y la verdad que es curioso, no solamente no llevamos 20 años tocando juntos, si llevamos 20 años tocando cada uno, pero es que no llevamos ni un año tocando. Nuestro primer concierto como banda con los monkey faces fue el 11 de julio, porque es el día después del cumpleaños de... Exacto, el 11 de julio del año pasado era el Teatro Leal, lo que quiere decir que todavía no llevamos un año entero tocando. Y claro, ¿cuántos grupos darían lo que fuese por tocar con Duro? Para tener esa oportunidad, mucha gente... Sí, claro. Tenemos que agradecer a... No había sido ya, porque nadie lo ha dicho nunca, a Leo Mancito, de New Event, que el tío ha creído en la suerte en el primer momento. Dijo, oye, Manolín, el grupo ese que tiene y tal, ¿te ha parecido tocar el teléfono? Dijo, pequeño, claro, claro. Digo, vale, pues bien. Dijo, bueno, yo no sé si pega Andy sin oírlos, además. Vale, porque confío en mí, yo dije, es un grupo de puta madre, tío. Lo vas a frivar. Y sin oírlos... Mentira, es un grupo de puta madre. Ah, ¿no? Total, que confío en nosotros y ahora nos dio también lo de Betusta, porque le dijimos, coño, yo le doy Duro, vale, tío. Pero métenos en algo, un político tenga algo más que ver con este rollo. No sé si Betusta tiene o no a mí me da igual. Pero bueno, vamos a pasar por arriba y punto. Y por lo menos va a venir más gente, ¿no? Creo que ya llevan vendidas como 5.000 entradas. Sí, sí. O más, no sé. Con lo cual, para nosotros es una gran oportunidad, tocar con un equipo bueno, un sonido bueno. Y darnos a conocer a las 5.000 personas que no saben cómo llegar a nosotros. Y ver cómo reacciona la gente, porque lo de Duro de la Peña que iba a ver a un grupo de heavy. Pero, pero, a ver, los comentarios fue, muchísima gente que me sorprendió, la banda telonera. O sea, ya sabíamos lo que iban a ver a Duro, o sea, sabía lo que sí iba a ver. Pero el espectáculo, porque tiene un excelente en vivo. Sí, 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 no, yo puedo decirlo. Es eso, que de verdad, imagínate, nosotros vemos bandas continuamente, pero ese día fue un espectáculo. Es decir, ¿y esto dónde estaba que no lo conocíamos? El gran problema que tiene la mayoría de las bandas que están en un punto amateur, o que están ahí, ahí, con la cabeza ahí, entrando en lo que podría ser profesional, aunque es muy difícil y siempre de una manera muy, bueno, muy complicada, es la accesibilidad al público. Quiero decir, la mayoría de los grupos se quedan en currarse un show, porque hay grupos buenísimos, y aquí en Canarias siempre ha habido un nivel impresionante. Y tú dices, pero coño, ¿cómo es posible que haya esto? Porque no tienen acceso a la gente, o la gente no tiene acceso a ello. Y en un mundo donde todos son móviles, que puedes grabar lo que sea, y además se puede ver en todo el mundo, al final ahora, antes que era por defecto, ahora es por exceso. Porque claro, hay tanta información, tanta oferta en internet, que no se te ve tampoco. Entonces, la clave es organizar bien lo que quieres hacer, pero sobre todo intentando ser lo más accesible posible. Por eso el hecho de dar con Leo Mancito ha sido una gran cosa para nosotros, al hilo de lo de Juro, que él se la jugó, conseguimos lo de Betusta Morla, y en cada uno de esos conciertos nosotros podemos recoger un poquitito para nosotros, y otro poquitito para nosotros. Y ahí es donde nosotros queremos ir. Nosotros lo que queremos hacer es, siempre sabiendo dónde estamos, aunque tengamos que abrir para otro grupo, tener un show cojonudo para que la gente luego lo vea y diga, joder, esto está guay, pero tener la plataforma, o el hecho de que el otro grupo sea el que te abra camino, o que te dé acceso al público, porque si no es imposible. Es imposible. Nosotros no vamos a tener 5.000 personas, vamos, ni de coña, ni aportando una pistola a la cabeza, yendo a buscar la casa. Exacto, pero eso es así, y hay mucha gente que se piensa que, porque tengan un show super currado, ya van a tener acceso a la gente, y no es así, no es así. Tienes que poner la cabeza, agacharla un poquito, y tocar donde sea, y siempre... Bueno, pasar por mí, en teoría. Son las manos mágicas. Y tenerlo claro, que cada cosa que hagas sume para el futuro. Bueno, cuéntenos un poquito, los próximos shows, que gira, que nos querían. Los próximos shows, tú sabes que te hemos dicho ahora. El de Betusta, sí. Luego, grabar el disco, que además tenemos en junio a terminar el disco con el productor, este, si Dios quiere, con el avicano. Y luego tenemos algo en Baja Mar, tenemos algo en La Gomera, quizás salir así en mente. Eso para aquí. Y luego realmente eso es lo que nos interesa, salir de aquí. Tenemos una cosa en Finlandia en septiembre también, en el Women's. Qué guay. Está en el aire también. Y ahí vamos a tener que tirar del gobierno de Canarias, que para descanse, a ver si se enrollan y nos pagan los billetes, o algo así. Ya que nos han invitado a ir allí. Y si no, nos da igual. Ya tiraremos donde sea. Todo camina. Todo camina. La música tiene que salir por sí sola. No tienes que estar pidiendo limón ni tal, si saldría. Y si no sale, pues ahí yo se lo pierdo. Nosotros vamos a seguir trabajando, pero es lo que estamos haciendo. ¿Cómo se ve en el futuro? Yo me veo multimillonario. Viejo. Multimillonario y viejo. Y vecino, ¿no? Sí, vecino, claro. Como Eccleston, el de la Fórmula 1, ese pelo blanco. Ese quiero ser yo. Ese que llevo unas pibas ahí que las flipas. Eccleston, coño. El que organiza las carreras de Fórmula 1. Ese tiene que ser la máscara. Ah, el que organiza las carreras de Fórmula 1. No, nos vemos felices. No, ya está. Principalmente. Sí, sí, sí. Felices a nuestra familia y ayer. Y sobre todo poder vivir de lo que hacemos ahora. Poder vivir de la música, claro. De nuestra música. De eso que estamos llevando todo el día. Poder vivir de nuestra música, ¿no? La música también vivir, pero si vives de tu música, es mucho mejor. Si la música te elige, entonces tampoco hay jubilación de la música, ¿no? No, absoluto. Hombre, hasta que no pueda ya coger el bajo y tal y hago la siéntica, pues no sé. Se toma siempre de alguna manera. Yo trabajo técnico sólido y es una manera de sobrevivir, digamos, estar en contacto. El día que no pueda tocar, pues seguir en la mesa. No creo que darle a los botones, además ya da unos ríos que no lo podré manejar con la mente. Es un año, dos, de todo lo que dice. Como este, como Hacking ese. Como el señor de Hacking. Y sube el bajo. Que en paz descanse. Que en paz descanse también. ¿Cómo ves el panorama musical en la isla? En Canadia. Negro. Negro oscuro, ¿no? Lo vemos mal, de verdad. Yo lo veo mal. Yo lo veo, siempre lo he visto, tal y ahora con la movida de Santa Cruz de los limitadores de sonido. La moda ahora de las bandas tributos o de versiones. Que eso ya han acabado totalmente con los grupos de rock. Antes siempre se hacía una fiesta del pueblo, la lección de la romera mayor y el concierto rock de los muchachos del pueblo. Entonces tocaba el grupo del pueblo, que en todos los putos pueblos hay un grupo de rock y rock. Ya, pero eso se deja de hacer. Por eso, ahora hay tanta banda tributo que prefieren pagar 3.000 pavos a una banda tributo que hay 17 millones de bandas que están ensayando en sus locales y que les gustaría tocar por ahí. Que no tocan ni en su pueblo. Eso es lo que me jodan. Porque si tú vas a Granadilla, puedes dejar el grupo de Granadilla seguro. Porque toquen los muchachos de Granadilla y luego los que tú traigas de fuera. Que siempre se hacían, traían un grupo de fuera para que la gente fuera y de paso se comían el telonero. Como en nuestro caso con los de Europe, se comen el telonero y coño, a veces te sopan y se acuerdan, si son mejores los pibitos de aquí, te tardo esto que estaría de fuera. Y eso ya no pasa. Porque ya hacen un concierto para los pibes de aquí, como una mierda de equipo, y luego cuando traen a alguien de fuera, le montan ahí lo que piden los tipos. Aunque sean la unión, que son para meternos en la cárcel a todos forever, los hombres G, y todas esas mierdas que están trayendo aquí, que hace años que están acabados. Y que ya, y que en su época, cuando eran famosos, eran una mierda también, coña. Vamos a hablar claro ya. Que todo el mundo se reía de ella. Nosotros en Canarias nos reíamos de ellos. En el Godo no. Pero es que en el Godo son unos magos, tío. Menoscos, había grupos de puta madre, Coño, Leño, Asfalto, el Barón Rojo. Obús. Obús. Era medio de ahí. Pero... Pero había grupos muy buenos, y lo que han pasado a la historia, digamos, son los mierdas. Los mecanos. Por culo, mecanos, por favor. Olé, olé. Olé, olé. Mata Sánchez. Bueno, vea, corta, corta. Bueno, chicos. Ya vamos terminando la entrevista. Queremos que nos digan, más o menos, en qué plataforma se los puede ver, se los puede escuchar. Dónde se puede escuchar LP, o comprarlo. Que nos digan, más o menos, a la gente. Y lo de Betusta Morla, recuerden el día y eso. Y dónde podemos... 31 de este mes, ¿no? Sí. 31 de mayo. Sí, 31 de mayo. Sí, 31 de mayo. Sí, 31 de mayo de Santa Cruz de Tenerife. Ese es el próximo concierto. Y luego, en realidad estamos en todos lados, porque tenemos el EP, lo tenemos colgado en Spotify, también está en iTunes, tanto para escuchar como para comprar, porque la gente puede comprar tranquilamente o el EP o los temas por separado. También tiene acceso a ellos sin ningún problema. Luego, estamos en todas las redes. YouTube, ¿no? Facebook, YouTube, también. Y colgamos los vídeos y las cosas que salen. En Instagram y Twitter, estamos básicamente... Y hace falta porque hay que poner los zapatos aquí al colega. Y se busca monkey faces, ¿no? Y sale... Sí, sí, sí. A lo sumo pones monkey faces Tenerife o música o algo así y ya te sale. Pero ahora de última ya sale. Porque claro, tú sabes que eso va creciendo. Claro, va creciendo. Y a medida que van saliendo más cosas y tal. Después de nuestro encuentro en Europe, ya sale. Pones monkey faces y sale directamente. Bueno, no le robamos más tiempo. Muchísimas gracias por esta charla tan amena que tuvimos, tan divertida. Gracias por la sinceridad, por el conocimiento y desearles mucha mierda para lo de Betus Tamor. Un pequeño inciso. Lo de mucha mierda no es para los músicos. Es para los de teatro. Exactamente. A nosotros nos toca a los cojones cada que dice mucha mierda. Pues entonces... Pues entonces... Mucha suerte. Mucha suerte. Mucho de todo. Eso. Mucho de todo. De verdad, por este momento, estaban ensayando ellos y vinimos a interrumpirlo, como siempre. Así abrimos la puerta para el ensayo. Queremos hacerle una entrevista. No, de verdad, muchas gracias. Toda la suerte del mundo. Y ya saben, cuando vayan a sacar disco, cuando vayan a tocar, estamos los mismos de siempre. Para... Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.